La ciudad de Charlotte se ha asociado con LISC, una corporación de apoyo a iniciativas locales y fines de lucro de los Estados Unidos, que apoya iniciativas de desarrollo comunitario en 35 ciudades y en 2100 condados rurales en 44 estados, para desplegar un fondo de un millón de dólares de ayuda para microempresas. Con este subsidio se ayudará a las microempresas afectadas financieramente por COVID-19. El gobierno federal ha tratado de ayudar a los pequeños negocios y microempresas con préstamos con bajos intereses y un plazo mayor de 30 años. Pero ahora, a nivel local, el condado Mecklenburg ayudaría a los negocios de inmigrantes ubicados dentro de un corredor de oportunidad identificado por la ciudad de Charlotte en su plan de desarrollo y revitalización actual. Y los subsidios van a ser de tres diferentes clases, de 5 mil, de 7 mil 500 o de 10 mil. Entonces es hasta 10 mil dólares que se pueden pedir prestados. Entonces, por ejemplo, si hay un negocio en el área de South Boulevard donde arreglan las uñas y el cabello y la señora solo tiene dos personas trabajando para ella y son de entradas, lo que se determina de un rango medio, que cuando se tienen hasta tres empleados, esa persona puede hacer creo que es hasta 45 mil, 55 mil al año de ganancias. No del negocio, sino de ganancias, que es muy favorable. Esa persona puede aplicar. Se busca que con estos fondos ayudar a las pequeñas empresas dirigidas por mujeres y minorías que proporcionan bienes, servicios y empleos vitales en las comunidades que están en mayor peligro de cierre permanente. Mínimo los uno o dos años de impuestos que muestren cuántos dependientes tienen, si es una familia de tres o cuatro o cinco, necesitan también dar lo que es el reporte de pérdidas y ganancias, lo que se llama el Profit and Loss Statement, pérdidas y ganancias. ¿Cuánto vendieron y cuántos fueron sus gastos? Para que muestren cuál fue el historial de todos los 12 meses del 2019, el historial de enero, de febrero, de marzo y de abril. La Junta de Comisionados del Condado Mecklenburg ha creado un comité integrado por líderes empresariales y comunitarios locales, quienes desarrollarán un plan que se encargará de buscar el mejor método para reiniciar la economía en el menor tiempo posible. En este comité está Rocío González, como directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte. La salud es mucho más importante que la economía. Va a ser muy difícil poder tener pequeños negocios abiertos donde los clientes se sientan cómodos de ir a sus negocios si los directivos o los ejecutivos de la industria de salud nos están diciendo que todavía estamos en peligro. Si usted es dueño de negocio y quiere tener mayor información sobre este subsidio, puede ingresar al sitio de internet de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte en laccharlotte.com o llamar al teléfono 704-343-2525.